Muy buenas noches con todos, queridos asistentes. La Sociedad Científica Medico-Estudiantil Continental y el Comité Permanente de Atención Integral en Salud presentan la ponencia sobre maternidad segura y saludable con el ponente Yampier. Buenas noches, Yampier. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Gracias por la invitación a esta ponencia. Para los que no me conocen, mi nombre es Yampier Villarra Sáenz, soy obstetra de profesión. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la maternidad saludable y segura. Bien, ¿cómo inicia este concepto de maternidad saludable y segura? Esto tiene relevancia en los años 80, más o menos, cuando la UNICEF declara que Mali, que era una población que tenía una mortalidad materna en razón de 2.000 mujeres fallecidas por 100.000 nacidos vivos. Y esa razón de mortalidad materna realmente era muy, muy, muy grande. Entonces, fue en el año 1987, cuando las Naciones Unidas convocan la primera conferencia mundial en Nairobi, Kenia, para hacer un llamado a la atención y tomar cartas en el asunto para reducir los riesgos del embarazo y disminuir la mortalidad materna. Bueno, chicos, quiero que se acuerden del porcentaje de esta razón de mortalidad materna en esos años. Mire, ve, 2.000 mujeres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, ustedes estarán pensando, ¿cómo íbamos a reducir esa mortalidad materna desde ese año para los próximos años siguientes? Entonces, teníamos que establecer algunas políticas de salud respecto a este tema de la mortalidad materna. Entonces, en el año 1998, el Ministerio de Salud del Perú asume el compromiso. Claro que tal vez un poco tarde, ¿no? Porque ya habían pasado más de 10 años desde la primera conferencia mundial. Entonces, se declaró la tercera semana de mayo como la Semana de la Maternidad Saludable y Segura. ¿Y cuál era la finalidad? La finalidad era sensibilizar, motivar y comprometer a todas las instituciones públicas y privadas, así como también a la población, en el tema de la maternidad sin riesgos. Y en el año 2000, se establecieron ya los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Los famosos ODM, dentro de los cuales el cuarto y quinto objetivo estaban relacionados a esto. El cuarto era reducir la mortalidad infantil y el quinto mejorar la salud materna. Entonces, se estableció de que para el año 2015, ¿no? Que era el periodo final de estos objetivos del desarrollo del milenio, para el año 2015 íbamos a reducir la mortalidad materna a 66 por 100.000 nacidos vivos. A 66. ¿Y cuánto era en los 80? Era un promedio de 2.000, miren, ven, de 2.000 a reducirlo a 66 por 100.000 nacidos vivos. Y bueno, esto se cumplió. Veremos que nuestro país trabajó realmente arduamente, porque en América Latina, la razón de mortalidad materna actualmente es de 74.3 por 100.000 nacidos vivos, que realmente no cumplió el objetivo planteado, ¿no? Que era 66 por 100.000 nacidos vivos, pero se acercó bastante, bastante. Y en el Perú, la razón de mortalidad materna ha ido disminuyendo gradualmente. Miren, en Endes del 2000 se refiere que la razón de muerte materna fue de 185 por cada 100.000 nacidos vivos. Y comenzamos con esta cifra en el año 2000. Para el 2010, Endes refiere que la cifra ya fue de 93 por 100.000 nacidos vivos. Ya estábamos reduciendo casi la mitad. Y un estudio de la Organización Mundial de la Salud refiere que para el 2013, en el Perú, la razón de mortalidad materna ya era de 89 por 100.000 nacidos vivos. Si bien es cierto, no se cumplió con el objetivo del desarrollo del milenio número 5, pero sí nos acercamos bastante y con esto contribuimos en la mejora de la salud materna y disminuimos drásticamente la mortalidad. ¿Y por qué es importante disminuir la mortalidad materna? Y es que la muerte de una madre conlleva muchas consecuencias, tanto sociales, tanto económicas, incluso culturales y educativas, porque una madre es como el motor de la familia. Una madre es el motor de una familia. Entonces, si muere la mamá, uno, puede dejar en orfandad a los hijos. Y otro, si es que esta era una madre soltera, ¿no? ¿Cómo es que estos hijos van a seguir su proceso educativo, su enseñanza? ¿Cómo va a repercutir en ellos, no? Entonces, ahí la mortalidad materna está ligada a muchas cosas, ¿no? Al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo familiar, educativo, etcétera, etcétera. Entonces, para el año 2015 se establecieron nuevamente otros objetivos, pero estos ya se llaman los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Los famosos ODS. Estos ya son más generales, no son tan específicos como los objetivos de desarrollo del milenio, pero dentro de los cuales hay tres que se ligan bastante a la salud materna perinatal. El primer objetivo del desarrollo sostenible dice erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Entonces, una forma de contribuir a eso sería reduciendo la razón de mortalidad materna perinatal. El tercer objetivo dice garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. Al garantizar una vida saludable se refiere de forma integral, ¿no? En todos los aspectos de la salud. Y de la misma forma el promover el bienestar para todos y todas. Esto también está relacionado a la salud materna e infantil. Y el cuarto objetivo decía garantizar una educación de calidad inclusiva, equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Entonces, al evitar nosotros una muerte materna, también estábamos contribuyendo en la educación de esa familia, en la educación de esos hijos, de esos niños, ¿verdad? Aunque hay una diversidad gastronómica, etcétera, etcétera. Hay demasiadas culturas, creencias, religiones, razas. Y por ende, nuestro país es un, digamos, un mundo de posibilidades en cuanto a esta mortalidad materna perinatal, ya que cada región, cada pueblo tiene sus propias culturas y creencias, y que pueden tener dentro de ellos algunos factores de riesgo para generar esta mortalidad materna. Por eso es que los planes de desarrollo, los programas y todas las estrategias que nosotros hemos planteado como país van a tener un enfoque intercultural, intercultural, por la diversidad de cultura en nuestro país. Y la mayor parte de las muertes, ¿no?, en gestantes, se producen en lugares pobres. Esto es bien conocido, ¿no? La mayoría de lugares pobres y de poco acceso a los establecimientos de salud son los más vulnerables a la mortalidad materna. Generalmente, esto sucede donde no existen medios de transporte. Como ustedes sabrán, muchos de nosotros hemos ido a Cumis y nos hemos dado cuenta de que el acceso a estos pueblos, a estas comunidades, es bastante inaccesible. Tenemos que trasladarnos en botes o caminar varias horas para llegar a estos lugares. Entonces, generalmente, el traslado, el transporte, ¿no?, de los vehículos de una ciudad no llegan a esta población. Ahora imagínense que haya una emergencia obstétrica, ¿no? Una mujer esté gestando y en el momento del parto va a necesitar o requerir de una cesárea de inmediato. ¿Cómo podría esta gestante trasladarse desde este lugar, desde esta comunidad, hasta un centro de salud de mayor resolución o un puesto de salud de mayor resolución que pueda hacer la cesárea, ¿no? O sea, eso es una de las causas, ¿no?, de mortalidad materna. Y acompañado de esto, también, la hemorragia viene siendo la principal causa de deceso, la hemorragia. Otra de las causas pueden ser la hipertensión, las infecciones, el aborto y otras situaciones no determinadas, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, tenemos que establecer políticas de salud para poder combatir esto. Dentro de ello viene la capacitación profesional. El personal capacitado, el personal adecuado, idóneo para poder afrontar estas adversidades que se pueden presentar durante la gestación, durante el parto y en el puerperio, debe de ser atendida por un profesional capacitado. Entonces, existen obstetras, existen médicos que cumplen sus labores, sobre todo serumistas, ¿no?, en estas regiones tan alejadas que exponen incluso sus propias vidas arriesgándose así para contribuir en esta población y que la madre gestante, la puerpera, no muera. Y miren cómo esta imagen, ¿no?, es un tanto impactante porque acá vemos cómo es que este personal de salud, este obstetra, está trasladando a una adolescente, a una adolescente gestante que estuvo en trabajo de parto y mira, ve, tiene que trasladarla con una canoa o los pequepeques, ¿no?, que generalmente se utilizan en la selva, hasta un centro de salud de mayor resolución para acudir a esta emergencia. Bien, esta es otra de las imágenes que me gusta bastante. ¿Por qué? Porque acá nosotros vemos una obstetra y vemos una enfermera. Vemos dos personales de salud que están trabajando de forma integrada, de forma solidaria. Una se está apoyando en la otra y viceversa para poder cruzar el río. Miren, ve, entonces el trabajo que nosotros hacemos con nuestra población en general es multidisciplinario. No es que solamente trabaja el obstetra solo, no es que trabaja solamente la licenciada en enfermería sola, sino que es un trabajo en equipo, en equipo. Igualmente el médico, ¿no? El médico, el odontólogo, nutricionistas, todos debemos de realizar este trabajo en conjunto para poder contribuir al objetivo de la disminución de la mortalidad materna. Claro que también existen otros indicadores relacionados con la mortalidad materna, como la tasa global de fecundidad. Y es que esto tiene una relación directamente proporcional. Mejor dicho, inversamente proporcional, porque a menor tasa de fecundidad habría menos muertes maternas, ¿no? Menos muertes maternas, porque ya no se embarazarían tanto, la población tendría una disminución drástica de embarazos. Por lo tanto, la razón de mortalidad también disminuiría, ¿no? ¿Y cómo ha ido evolucionando, mira, esta tasa de fecundidad en nuestro país? En 1940, estaba superando los 6 puntos porcentuales. Eso quiere decir que las personas tenían un promedio de 6 hijos, de 6 hijos para 1940. Poco a poco esto ha ido disminuyendo, ¿no? Y si nosotros recordamos nuestros abuelitos, nuestras abuelitas o bisabuelitas, ¿cuántos hijos tenían? A veces tenían 8, 10, 12 hijos, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita tuvo 4 hijos, pero la mamá de mi abuelita, ella tuvo 12 hijos. Entonces, la razón, la tasa de fecundidad era alta antes. Esto ha ido disminuyendo gradualmente. Y para el 2020, mira, para el 2020, la tasa de fecundidad es de 2.2. Si para el 2014 nada más era ya de 2.5, ¿no? Para el 2020 ya es 2.2. ¿Qué quiere decir? Que cada persona tiene dos hijos nada más, aproximadamente. Y eso está bien, ¿no? Eso está bien, porque disminuye también la razón de mortalidad materna. Ahora, gracias a que se ha ido disminuyendo la tasa de fecundidad. Gracias a la planificación familiar. La demanda de atenciones en planificación familiar ha ido aumentando, ha ido incrementándose durante los últimos años. En el Perú, el Perú presentó un crecimiento de 1992 hasta el 2014 en el uso de anticonceptivos y otros métodos en un 74.6% en mujeres en unión. Y la prevalencia de métodos modernos entre las Mujeres Unidas en edad fértil de 41.3% en 1992 a 52.2% en el 2014. Tres de cada cuatro Mujeres Unidas usan algún método anticonceptivo. Estamos hablando de que tres cuartas partes de la población, no de mujeres, utilizan algún método anticonceptivo. Por eso es que la tasa de fecundidad ha ido disminuyendo, ¿no? Y es por eso de que nosotros hacemos énfasis también cuando nosotros hacemos los CUMIS, vamos a hacer atención integral de estas poblaciones vulnerables, ¿no? En riesgo. Y hacemos énfasis en la planificación familiar. ¿Por qué? Porque tratamos de reducir el índice de fecundidad. Y si ustedes se han dado cuenta, cuando vamos, nos encontramos con panoramas muy increíbles realmente. Porque la última vez que fuimos para Riotambo, vimos que había mujeres que tenían cuatro, cinco, seis hijitos, ¿no? A pesar de que el puesto de salud estaba cerca de esta población. Entonces, es muy difícil a veces lidiar con las creencias, las costumbres, ¿no? Nos encontramos con un desencuentro cultural que es a veces difícil de abordar, pero no imposible. Entonces, ahí debemos de prepararnos para poder hacer entender a la población que mientras menos hijos tengan, su calidad de vida como familia va a mejorar, ¿no? Otra cosa que también nos encontramos en abundancia en nuestro país es el embarazo en adolescentes. El embarazo en adolescentes sigue siendo un problema de salud pública. Ya que en el 2014, mira, Endes dice de que el 14.6% de las adolescentes ha estado embarazada alguna vez en su vida. O sea, casi el 15% de la población de adolescentes ha estado embarazada en algún momento de su vida. Y el 13.3% de las mujeres maternas en el 2014 fueron adolescentes. Adolescentes. O sea, casi el 14% de los embarazos fueron de adolescentes. Entonces, urgía establecer una normatividad para garantizar de que haya una atención en esta población vulnerable, ¿no? Y por eso es de que se elaboró un plan multisectorial para prevenir el embarazo en adolescentes. Con un decreto supremo, ¿no? El 012-2013. Miren cómo ha ido también un poco disminuyendo esta mortalidad materna, hasta tener, perdón, esta tasa de embarazo en adolescentes hasta un 13.4%. Pero esto es incluso alto, alto en nuestro país, porque hay países con mucho menos porcentaje de embarazo en adolescente. Generalmente los países desarrollados, ¿no? Y estos indicadores, pues, nos posicionan justamente como un país en vías de desarrollo. Porque si nosotros bajáramos nuestra tasa de mortalidad materna, bajáramos nuestra tasa de fecundidad y nuestra tasa de embarazo en adolescentes, eso nos posicionaría como un país primer mundista o desarrollado, ¿no? Entonces, miren, quiero que vean acá algunas imágenes de cómo el personal de salud tiene que afrontar situaciones muy, muy peligrosas, ¿no? Que incluso pueden poner en juego la vida de estas adolescentes. Entonces, mira, acá hay una noticia de Clarín, esto fue el 2015, el 18 de junio, dice, salvan de morir a madre indígena gestante. ¿Cuántos años tenía esta señorita? 15 años, 15 años. Entonces, las complicaciones maternas perinatales aumentan por embarazo en adolescente. O sea, una adolescente embarazada tiene mayor riesgo de hacer complicaciones durante el embarazo. Es más, miren, de las pacientes que tienen menos de 15 años, por norma técnica, deben de ser cesariadas. No pueden someterse a un parto normal, un parto vaginal o un parto eutósico, tiene que ser una cesárea. Pero no quieren, a veces quieren tener a sus bebés en la misma comunidad. ¿Y qué pasa cuando nosotros no podemos convencerlas? No podemos actuar frente a esta barrera cultural que las gestantes nos dicen, no, yo quiero tener a mi bebé acá en mi casa. Y mira, siendo una adolescente con factores de riesgo, y necesariamente tiene que ser una cesárea, ¿qué es lo que hacemos? A veces se complica y en la última instancia tenemos que llevarlas de emergencia. Y por eso tenemos que tener una conexión, digamos, un plan de contingencia, un plan de acción. Debemos de articular varios sectores, ¿no? Como en este caso, miren, ve, el ejército peruano apoyando con los helicópteros pueden rescatar a esta gestante. Y debemos de establecer un vínculo fraternal, un vínculo de mucha confianza con esta población para que pueda acceder realmente a los servicios de salud que como Ministerio de Salud prestamos, ¿no? Y miren acá, tenemos una foto de cómo el personal de salud va a hacer las visitas domiciliarias para los controles de estas gestantes, ¿no? Y de la misma forma elaboran sus planes de parto, hacen sus planes de contingencia, les hablan de todo lo que deberían de hacer o no hacer durante la gestación, pero si nos damos cuenta, el personal de salud no está en el centro de salud, sino que sale del centro de salud hacia la población, porque en esos lugares la población no va al centro de salud. Entonces, si nosotros no vemos que la población está acudiendo a nuestro centro de salud, ¿qué es lo que debemos hacer? Salir y llegar hasta sus casas, ¿ve? para tener un control, ya que esta población está bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestra responsabilidad. Y si hay una muerte materna, ¿a quién van a culpar? Es al personal de salud que está encargado de ese sector. Entonces, a veces hay médicos que están encargados, obstetras, licenciadas, que están encargados de un sector, y cuando se determina muerte materna, ¿quién es el primer responsable? Ese personal de salud. ¿Por qué? Porque no estableció estrategias adecuadas para poder convencer a esta población y atenderla adecuadamente. Entonces, nosotros vamos a ver tres momentos, tres momentos de la maternidad en los cuales debemos de intervenir. Bien, el primer momento es en la atención preconcepcional. Quiere decir, antes de que alguien quede embarazada, antes de que una mujer quede embarazada, debemos de hacer una atención preconcepcional. ¿Para qué? Para verificar que el estado de salud de esta persona sea óptimo para un embarazo futuro. Después vemos, en el segundo momento, viene a ser la atención prenatal. Esto quiere decir ya la atención durante el embarazo. Desde que te enteras de que una mujer está embarazada, ahí ya debe de comenzar su atención prenatal. ¿Con qué objetivo? De verificar que todo el embarazo se desarrolle con normalidad, de detectar factores de riesgo o signos de alarma que nos puedan prevenir enfermedades futuras y atender oportunamente emergencias que se puedan presentar durante este periodo del embarazo. Y el tercer momento, y no menos importante, es la atención postnatal. ¿Y por qué, digamos, la atención postnatal? Porque después de que una gestante da a luz, después del parto, esta se convierte en puérpera. Y es más, se ha visto de que la mortalidad materna se eleva mucho más durante esta etapa del puerperio. ¿Por qué? Porque justamente en el puerperio se ocasionan retenciones placentarias, atonías uterinas, que conllevan una hemorragia, un shock hipovolémico y el deceso de la puérpera. Entonces hay que hacer una atención postnatal también adecuada, ¿no? Entonces, van a establecerse acciones en cada uno de estos momentos. En la atención preconcepcional, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Uno, evaluar la evaluación física, ¿no? Evaluar físicamente a la paciente que quiere establecer un embarazo. Otro, exámenes de laboratorio. Ver cómo está la hemoglobina para descartar la anemia. Y también otra cosa muy importante, el grupo y factor sanguíneo. Porque sabemos que pacientes con el factor RH negativo van a generar problemas durante la gestación y posparto también. Entonces, eso también es otra de las acciones durante la atención preconcepcional. ¿Ok? Estamos antes de que una persona quede embarazada. Hacer un examen de orina completa también para poder descartar infecciones del tracto urinario. Hacer una prueba rápida para descartar sífilis, ya que la sífilis va a traer también incluso malformaciones, ¿no? Congénitas. Y una prueba rápida de VIH. Previa consejería. La prueba de VIH también es importante hacerla antes del embarazo, porque un embarazo con una mujer con VIH es de alto riesgo. Aunque sí se puede llevar, ¿no? De forma muy controlada y actualmente ya, pues, con los antirretrovirales que tenemos, el ácido budín, etcétera, etcétera, podemos controlar un embarazo casi normal siempre y cuando esta paciente cumpla con su tratamiento de VIH. Pero es importante hacer un descarte de este antes de que la paciente quede embarazada para hacer un plan, un plan de acción ante un posible VIH, ¿no? La glucosa también es importante para descartar diabetes, ya que una paciente con diabetes va a generar otras complicaciones durante el embarazo. La toma del papanicolau de igual forma es de suma importancia para detectar oportunamente el cáncer de cuello uterino. Imagínense nada más que una paciente tenga cáncer de cuello uterino y que posteriormente se embarace. Pero ella no supo, ¿no? Nunca se enteró que tenía cáncer de cuello uterino. Durante el embarazo recién se entera. ¿Qué acción podríamos tomar? Mira, ve, ahí incluso existen ocasiones en las que la misma gestante va a tener que decidir si realizar el tratamiento para el cáncer de cuello uterino y obviamente, ¿no? Perder al bebé. Perder al bebé. ¿Por qué? Porque este tratamiento muchas veces necesita de quimioterapia, radioterapia y estos tratamientos van a van a dañar al bebé. Van a dañar al bebé. Van a pueden producir malformaciones, abortos, etcétera. Entonces, va a tener que decidir entre hacerse el tratamiento para el cáncer de cuello uterino o no hacerse el tratamiento y dejar que el embarazo continúe el curso. Pero, con el riesgo de que también el cáncer siga desarrollándose durante la etapa del embarazo y que al final sea muy tarde ya para tratarlo. Entonces, es importante una toma de Papa Nicolau para detectar cáncer de cuello uterino en la etapa preconcepcional para evitar esas esas complicaciones. Otra cosa es el examen de mama también, un examen rutinario que se debe de hacer y acá también entra pues la prevención primaria. Como personal de salud todos debemos de saber cómo se hace un autoexamen de mama y también enseñar a la población a hacérselo para evitar un cáncer de mama de esa forma podemos prevenir el cáncer de mama y eso también influiría durante una gestación también parecido a lo del cáncer de cuello uterino. ¿Ven? Entonces, eso debemos hacer en la etapa preconcepcional. De igual forma la evaluación odontológica ¿no? Porque sabemos que las caries aumentan durante el periodo del embarazo y es justamente la causa principal de la pérdida de piezas dentales las caries ¿por qué? ¿y por qué aumenta durante el embarazo las caries? Aumentan porque hay un cambio en el pH bucal entonces eso favorece la proliferación de las bacterias de las caries ¿no? Entonces es conveniente hacerse una evaluación odontológica y antes de el embarazo curarnos todos nuestros dientecitos para que comencemos un embarazo libres de caries y así sea menor el riesgo de perder piezas dentales. La vacunación es otra de las cosas que también no solamente en la etapa preconcepcional sino que desde que uno nace ya tiene que estar controlando bien sus esquemas de vacunación ¿no? Entonces algo que afecta bastante el embarazo puede ser el tétanos la difteria y la tosferina esas tres enfermedades principalmente por eso es conveniente de que la gestante se vacune antes antes de estar embarazada Ahora si no se vacunó ¿qué acción podríamos tomar durante la atención prenatal? Ah bueno y ahí vamos a ver un esquema también de vacunación un tanto diferente dependiendo de las semanas gestacionales ¿ok? Una evaluación nutricional también es sumamente importante porque así vemos cuál es el estado nutricional de nuestra paciente antes de comenzar el embarazo ¿no? De igual forma un descarte de violencia familiar y la toma del ácido fólico tres meses antes del embarazo se recomienda el ácido fólico ¿no? en dosis diarias para poder evitar complicaciones o malformaciones del tubo neural durante el embarazo ya entonces este ácido fólico no solamente se debería de tomar durante el embarazo sino que antes del embarazo también se recomienda tres meses antes estar tomándolo ya y hacemos una orientación y consejería a la paciente para ver de paso también la planificación familiar ¿no? la planificación familiar de esta forma iniciaremos la gestación en las mejores condiciones de salud y esto va a dar beneficios tanto a la mamá como al bebé ¿no? principalmente entonces la atención preconcepcional está enfocada a la detección de factores de riesgo maternos y poder corregir estos factores entonces ¿quién puede hacer esta atención preconcepcional? lo puede hacer el obstetra lo puede hacer el médico ¿no? y el otro momento el otro momento que vemos en la en este en esta lucha por por combatir por disminuir la mortalidad materna es la atención prenatal ¿no? entonces apenas apenas exista la sospecha de un embarazo la gestante ya debe acudir al establecimiento de salud para poder confirmar ¿no? y de esta forma iniciar la atención prenatal reenfocada que tiene alrededor de 20 actividades cada una con un propio cronograma entonces ni bien una persona ni bien una mujer piense que esté embarazada ¿qué es lo primero que debe de hacer? es descartar este embarazo ¿no? o confirmar el embarazo ¿cómo lo hacen generalmente? bueno cuando ven que no tienen el periodo cuando ven que hay una un retraso en la menstruación ¿no? nosotros le decimos a esto amenorrea amenorrea primaria ¿no? una falta de la menstruación en el momento del embarazo entonces las chicas se dan cuenta generalmente que están embarazadas por esto hay una ausencia de la menstruación y si han tenido relaciones coitales sin protección ya están sospechando ¿no? que están embarazadas ¿qué es lo primero que hacen? una prueba de orina ¿no? un descarte de embarazo de orina y esto es confiable pues a partir de la cuarta semana sí es confiable es altamente confiable pero lo mejor sería una prueba de sangre y también una ecografía una ecografía ¿no? entonces de esa forma ya tenemos claro de que la gestante de que ya es gestante ¿no? y de que ya necesita iniciar su atención prenatal reenfocada y el paquete básico se debe de dar en los establecimientos de salud por profesionales calificados e iniciarse antes de la semana 14 de embarazo o sea ni bien te enteres que estás embarazada ya debes de estar haciendo tus controles prenatales ¿cuántos controles prenatales deberían de hacerse ¿no? las gestantes como mínimo durante todo su embarazo seis seis atenciones prenatales ¿ok? si nosotros tenemos seis atenciones prenatales durante todo el embarazo como mínimo porque pueden ser siete ocho nueve diez todas las que quieras pero mínimo seis podemos decir reciente que esta paciente es una paciente controlada si es que no alcanzaron las seis no es una paciente controlada por eso también aumentan los riesgos ¿ok? y ojo que es este control prenatal cuando debe de iniciarse a las antes de las 14 semanas ¿ok? antes de las 14 semanas acostúmbrense a hablar de semanas durante el embarazo no de meses porque así es como nosotros controlamos este embarazo ¿no? por semanas no por meses ¿ya? la paciente sí puede decir que no por meses pero nosotros debemos de hablarlo en términos de semanas entonces esta tensión prenatal también se ha visto incrementada ¿no? en nuestro país miren de un 82.6% en el 2000 a 96.9% casi casi un 100% pero ¿qué es lo que está pasando? es que hay muchas barreras muchas barreras culturales barreras incluso geográficas ¿no? geográficas por los cuales los pacientes no pueden acceder a los servicios de salud pero de todas formas estamos trabajando en esto y se ha incrementado paulatinamente hasta llegar a 96.9% en el año 2014 asumo que bueno en estos últimos años esto ya se ha incrementado un poco más ¿no? ¿y cómo hacemos este control prenatal estas atenciones prenatales reenfocadas? lo hacemos a través de este carnet perinatal y obviamente la historia clínica de la paciente pero este carnet perinatal es de mucha ayuda de mucha ayuda para nosotros porque acá es como si nosotros tuviéramos un resumen así un resumen de toda la historia clínica de nuestra paciente acá se va a detallar el nombre el domicilio ¿no? cuál es la localidad cuál es el lugar de procedencia de un paciente un teléfono de contacto incluso también se pueden poner acá contactos de los familiares del esposo esposa mamá papá ¿no? de la persona que esté como contacto principal de esta paciente la fecha de nacimiento de la paciente su edad la etnia entonces todos los datos generales también vamos a ver aquí los antecedentes obstétricos y ginecológicos como abortos anteriores embarazos múltiples partos por cesárea macrosomías fetales si es que tuvieron nati muertos etcétera ¿no? los antecedentes obstétricos y ginecológicos de esta paciente y también sus antecedentes personales y familiares ¿no? que pueden presentar o un incremento en el riesgo durante esta gestación entonces tenemos acá otra sección otra sección donde vamos a ver si es que la paciente tuvo ecografías no tuvo ecografías si es que tuvo sus vacunas no tuvo sus vacunas si se puso la vacuna para la rubiola antitetánica si es que la paciente fuma no fuma usa drogas o sea todos sus antecedentes ¿no? y también vamos a ver su grupo factor el RH si tuvo también pruebas de toxoplasmosis etcétera etcétera este carnet perinatal de verdad que nos ayuda bastante ¿no? mucho mucho para hacer un control adecuado y acá vamos a ver en esta sección las consultas prenatales o las atenciones prenatales reenfocadas ¿cómo deben de ser estas atenciones prenatales reenfocadas? el primer mes nosotros hacemos la atención prenatal cuando la paciente sospecha que está embarazada lo confirma y acude hacia nosotros después de eso a la paciente la debemos de citar para el siguiente mes ¿no? entonces va a ser así el control va a ser mensual mensual hasta la semana 35 en la semana 35 ya el control va a ser perdón hasta la semana 32 la semana 32 ya el control va a ser quincenal ¿no? quincenal y en la semana 36 en la semana 36 ya el control va a ser semanal o sea cada semana ¿por qué? porque a partir de la semana 36 ya hay una alta probabilidad de que el parto se desencadene en cualquier momento ¿sí? y así hacemos los controles prenatales haciendo uso del carnet perinatal incluso en estos carnets perinatal viene una sección para poder completar los datos ya del parto y del recién nacido ¿no? y en la etapa de puerperio también nos viene para completar algunos criterios algunos datos bueno estas son todas las acciones que se hacen durante el control prenatal uno es el examen de mamas ¿no? y educación para el autoexamen de mamas el papa nicolau la evaluación nutricional por eso es que les decía que se trabaja de forma multidisciplinaria porque esta evaluación nutricional no lo hacemos nosotros no va a ser el nutricionista ¿no? la orientación para la lactancia materna precoz exclusiva también es algo que lo podemos hacer nosotros o el nutricionista la indicación de suplementos ¿no? como micronutrientes y también minerales así como el hierro el ácido fólico y el calcio que son importantes para sobre todo para los primeros meses la intervención oportuna de los signos de alarma y en cuanto a estos signos de alarma también vamos a conversarlo más adelante porque es importante que nosotros lo conozcamos y eduquemos a las pacientes gestantes cuáles son estos signos de alarma porque estos producen demasiada mortalidad materna cuando no se conocen el plan de parto con la gestante también esto se refiere más que nada a un a una educación a la población para que los partos sean institucionales y no se lleven a cabo en casas o en las mismas viviendas o en casas de parteras ¿no? ¿por qué? porque hay demasiado riesgo de complicaciones y de la misma forma la consejería en el pre-test de VIH y sífilis y también la prueba rápida para VIH y prueba rápida para sífilis y su consejería post-test la identificación de casos de violencia familiar o sexual también es algo que vemos durante las atenciones prenatales el tamizaje de depresión la detección de proteinuria en cada consulta para detectar enfermedades hipertensivas del embarazo ¿no? actualmente se hace con tira reactiva de ácido sulfosalicílico esta también es una prueba que nosotros podemos hacer en cualquier establecimiento de salud y que está el acceso ¿no? de la población ¿esto para qué? para evitar para prevenir que la paciente tenga una o mejor dicho para detectar anticipadamente que la paciente puede estar presentando alguna enfermedad hipertensiva y es que las enfermedades hipertensivas también representan un gran una gran mortalidad materna perinatal ¿no? porque sufren de preeclampsia eclampsia síndrome de gel enfermedades hipertensivas del embarazo y eso podemos detectarlo con esta tira reactiva la detección de bacterias en la orina también importante para poder prevenir ¿no? una una rotura de membrana una amionitis ¿por qué? porque las infecciones urinarias ¿no? pueden migrar incluso hacia el tracto vaginal generar infecciones vaginales y éstas pueden infectar las bolsas corioanmióticas e incluso el anmios donde está donde se encuentra el bebé ¿no? y podrían generar problemas infecciosos de la misma forma hacer los análisis de sangre para detectar si es que la paciente tiene anemia diabetes gestacional y para conocer grupo factor y riesgo cada uno de estos tiene un cronograma ¿ok? las seis sesiones de psicoprofilaxis obstétrica y de estimulación obstétrica con participación de la pareja y familia eso también es algo importante porque en las sesiones de psicoprofilaxis muchos piensan que solamente las pacientes hacen sus ejercicios hacen este bailes cantos y no es no es lo único que realmente se hace sino que las sesiones de psicoprofilaxis son unas sesiones educativas para que la gestante y también la pareja ¿ok? sepan cómo afrontar diversas situaciones de la gestación a veces la paciente no sabe qué cosa está sucediendo en su cuerpo durante la gestación y no sabe qué hacer no sabe cómo va a alimentarse qué cosa va a comer qué no va a comer qué medicamentos puede tomar cuáles no entonces todo esto se les dan en las sesiones de psicoprofilaxis y también en la estimulación obstétrica porque se va viendo que el desarrollo fetal durante estos nueve meses de embarazo va a tener diferentes etapas en las cuales uno puede estimular la sinapsis del feto y así promover un mejor desarrollo intelectual en el recién nacido y en el niño y eso ya se ha comprobado científicamente entonces es por eso que se hacen estas dos sesiones la de psicoprofilaxis obstétrica y estimulación obstétrica ¿cuántas deben de tener? seis seis son seis sesiones ok y las ecografías también del primer segundo y tercer trimestre que más adelante vamos a hablar de estas ecografías sumamente importantes pero también sabemos que en algunos lugares no existen estas ecografías no existe acceso a estas ecografías por eso es de que el personal que hace el control prenatal debe de estar sumamente capacitado como para poder detectar cualquier patología sin el uso de estas ecografías y derivar oportunamente a la paciente a un establecimiento de mayor resolución donde se pueda atender y los exámenes odontológicos también se deben de realizar durante la atención prenatal y aquí tenemos las ecografías durante todo el embarazo a ver cuántas ecografías debemos de tener durante el embarazo como mínimo deben haber cuatro ecografías cuatro son las ecografías principales ok aunque las gestantes puedan hacerse todas las ecografías que quieran no hay problema porque el ecógrafo no transmite no transmite rayos X lo que transmite son ondas de sonido y este estas ondas de sonido no van a dañar al bebé no van a causar teratogenicidad como si lo podrían hacer las pruebas imaginológicas que emiten rayos X entonces sí las ecografías se pueden realizar durante el embarazo con mucha seguridad con mucha seguridad entonces la primera ecografía que nosotros solicitamos la primera ecografía es la ecografía diagnóstica pero esta ecografía diagnóstica tiene varios propósitos no solamente confirmar el embarazo uno de ellos es claro confirmar el embarazo que ya haya un saco gestacional como se ve en esta ecografía de la derecha pero también podemos ver si es que es un embarazo único o es un embarazo múltiple en este caso es un embarazo múltiple en la ecografía que vemos al centro ¿no? y determinar la fecha exacta del embarazo ¿ok? si nosotros hacemos esta ecografía diagnóstica durante los siete o durante las siete primeras semanas esta ecografía tiene mucha confiabilidad para poder nosotros establecer la fecha del embarazo la fecha de inicio del embarazo y también la fecha probable de parto pero si nosotros hacemos una ecografía diagnóstica ya en la semana 13 14 20 esta ecografía ya no nos va a servir para determinar las semanas de edad gestacional preferiblemente lo podríamos hacer con la fecha de última regla eso sería mucho más confiable que una ecografía entonces una ecografía diagnóstica antes de las siete semanas si nos puede establecer con mucha confiabilidad las semanas de embarazo las semanas de edad gestacional pasado esto ya disminuye bastante la confiabilidad esa es la primera que debemos de solicitar después viene la ecografía genética chicos la ecografía genética esta se debe solicitar desde la semana 11 hasta la semana 14 de embarazo pasado esto ya no es tan confiable ok o antes de esto tampoco es tan confiable y para qué sirve esta ecografía genética la ecografía genética nos puede indicar la posible presencia de alguna alteración cromosómica como el síndrome de Down Patau Edwards etcétera o alteraciones cromosómicas que son detectables durante la gestación y por ende también se puede generar un plan de acción o sea si yo ya hago la ecografía genética y veo que mi bebé va a tener síndrome de Down que es lo que debo de hacer mínimo debo de mandar a mi gestante a una sesión de psicología para que ella reciba asesoría psicológica y pueda ya estar preparándose para tener un bebé con síndrome de Down entonces esto va acompañado también con los niveles séricos de alfa fetoproteína en esta ecografía genética se ven varias cositas por ejemplo la translucencia nucal miren al hacer la ecografía vemos uno de los signos que nos que nos están advirtiendo que el feto pueda tener un posible síndrome de Down es la translucencia nucal acá está aumentada entonces yo veo que esta está aumentada por esto podría yo decir de que mi bebé o el bebé que estoy revisando va a tener síndrome de Down tiene síndrome de Down otra es el huesito nasal la ausencia del huesito nasal también es otra cosa que nos está confirmando ahí que el bebé tiene síndrome de Down pero no solamente la ecografía sino también los niveles séricos de alfa fetoproteína nos van a dar un mejor indicador de alguna alteración cromosómica ok si la paciente quisiera saber también sí o sí si es que tiene o no tiene síndrome de Down se puede hacer una punción intranmiótica y sacar un poco del líquido miótico y hacer un examen cromosómico entonces con eso sería mucho más fiable pero el uso de la ecografía ya nos está dando con un 90% de seguridad de que hay una alteración cromosómica y la otra ecografía que solicitamos es la o sea la tercera ecografía que solicitamos es la ecografía morfológica esta se puede solicitar desde la semana 18 hasta la semana 22 de gestación entonces también se conoce como la ecografía de la semana 20 porque es un promedio la semana 20 y cuál es su función principal es el diagnóstico de malformaciones entonces acá ya hacemos un examen más minucioso a nivel de la cabeza a nivel del tórax a nivel del abdomen acá podemos ver si es que hay un no sé alguna malformación congénita por ejemplo puede haber puede haber una 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 falla en la rotación intestinal etcétera etcétera que se puede detectar a tiempo y es capaz de detectar el 95% de las anomalías congénitas fetales y en particular se calcula que con esta ecografía pueden detectarse el 88.3% de malformaciones mayores del sistema nervioso acá tú puedes ver ya que el paciente nuestro pacientito nuestro feto pueda presentar una espina bífida entonces ya se va a generar también un plan de acción para cuando este nazca imagínense imagínense que el paciente tenga una espina bífida entonces ¿qué es lo que debemos hacer? coordinar coordinar con el pediatra el neuro el pediatra el pediatra que va o el neonatólogo y el cirujano que van a operar este niño cuando nazca también se pueden detectar atresias de algunas algunos tubos esofágicos etcétera etcétera y la ecografía del tercer trimestre básicamente está esta se solicita para estudiar la colocación del feto o sea la presentación del feto ¿no? en obstetricia nosotros le decimos la presentación la presentación puede ser cefálica o presentación podálica si es que nosotros hacemos una ecografía el tercer trimestre y detectamos una presentación podálica por más que todo el embarazo se haya desarrollado de forma normal este embarazo va a terminar en cesárea ¿ok? ¿por qué? porque la única forma que sea un parto vaginal es que sea una presentación cefálica esto quiere decir que el bebé esté de cabecita ¿no? de cabecita con la cabecita en dirección al cuello uterino pero si es que está de nalgas no definitivamente va a ser una cesárea entonces hay que realizar esta ecografía del tercer trimestre uno para estudiar la variedad de presentación del feto para ver el encajamiento y también para ver su peso el ponderado fetal es que hay algunos fetos que son demasiado grandes y pesan más de 4 kilos ¿no? más de 4 kilos y ya se consideran como fetos macrosómicos y definitivamente no pueden nacer por parto vaginal van a tener que ir a cesárea ¿ok? entonces esa es la importancia de la ecografía del tercer trimestre ¿y cómo hacemos nosotros si no tenemos ecografía? por eso hay técnicas semiológicas que nosotros podemos utilizar para averiguar el ponderado fetal ¿sí? simplemente haciendo una medición de la altura uterina podemos ver el ponderado fetal saber cuánto pesa aproximadamente nuestro este feto y también podemos ver la colocación del feto o sea la variedad de presentación haciendo una técnica semiológica que se llama las maniobras de Leopold ¿no? entonces hacemos las maniobras de Leopold y podemos ver si es que el feto está de cabecita o de potito ¿no? o de nalgas y acá también en la atención prenatal vamos a ver las vacunas ¿no? que generalmente se les aplican dos vacunas una que es la la vacuna contra el tétanos y también es esta que viene pues en una presentación que tiene vacuna contra el tétanos vacuna contra la difteria y contra la tosferina o sea vienen las tres esta es la la DTAP entonces otra de las vacunas que también se coloca es en épocas de en épocas de invierno generalmente contra la influenza ¿ok? ahora con respecto a la influenza también hay dos vacunas ¿no? una que es la vacuna atenuada que esta sí no se no se no se puede colocar y la otra sí normalmente podemos colocarla porque no hay riesgo teratogénico ni nada las visitas domiciliarias también son tres como mínimo tres visitas domiciliarias así como veíamos en las imágenes anteriores como es que el personal iba a sus casas a hacer el control y el monitoreo fetal también por lo menos una vez en el tercer trimestre ¿ok? el monitoreo fetal es bastante beneficioso porque nos permite diagnosticar también algunas malformaciones ¿sí? la orientación y consejería en planificación familiar también se va dando desde la etapa de prenatal ¿no? para poder concientizar a la paciente de que una buena planificación familiar podría traer beneficios a la familia ¿no? y bueno acá tenemos las vacunas la antigripal y la TDAP o TDAP ¿no? que es la la triple estas son las únicas que se recomienda durante el embarazo puede ser que también le puedan poner la vacuna anti perdón para hepatitis pero eso solamente hay que evaluar el riesgo beneficio ¿no? el riesgo beneficio sí se podría poner pero bajo algunas circunstancias ¿no? en cambio estas sí estas sí se deben de poner si es que hay riesgo de de gripe ¿no? durante los los periodos de invierno se pone una dosis en cualquier trimestre ¿ah? en el primero segundo tercer trimestre pero en cambio la TDAP o TDPA ¿no? que es la antitetánica para la dicteria y la tosferina esta se coloca una dosis entre la semana 27 a la semana 36 si es que hay una vacunación completa de la paciente si es que hay una vacunación incompleta ¿no? se debe completar también entre la semana 27 y 36 no se puede poner antes y la vacunación si es que es desconocida o no no se sabe ¿no? si es que la paciente se vacunó o no se vacunó entonces se comienza la primera la TDA en el segundo trimestre y la TDPA la semana 27 hasta la semana 36 del embarazo y la tercera vacuna para completar todo el esquema a los seis meses después ¿ya? muy bien y también el parto institucional es otra de las estrategias que se utilizan para disminuir esta mortalidad materna ¿no? una de las estrategias es esto el parto vertical y es que ya se han instaurado módulos de atención del parto pero adecuados interculturalmente porque nosotros sabemos que antiguamente como como daban a luz nuestras gestantes en la sierra peruana en la amazonía peruana estas generalmente daban a luz de pie paradas algunas se cogían de una soga como vemos aquí se cogían de una soga y el esposo la partera o la parte de atrás le ayudaba a dar a luz de igual forma entonces nosotros hemos adecuado esto estas costumbres que estas pacientes tienen dentro de nuestros hospitales dentro de nuestros centros de salud ¿para qué? para que ellas tengan mayor confianza de ir a los centros de salud y de que no les impongan una forma de dar a luz sino que ellas den a luz como ellas quieren de acuerdo a sus costumbres de acuerdo a sus creencias entonces esto nos acerca más hasta a la población y hace que la población tenga mayor confianza con nosotros y esto ha sido una gran estrategia se ha visto resultados muy positivos por lo que el parto institucional se ha incrementado desde lo que había 76% en el año 2004 ahora en el Endes 2014 dice que hay un 89% y esto sigue incrementándose entonces es una de las estrategias que ha tenido bastante efecto otra de las cosas que me llamó bastante la atención aquí era la inclusión de las parteras en la lucha contra la mortalidad materna si es que ustedes ven esta imagen miren quién es la que ha atendido el parto aquí la partera ¿no? generalmente era así como se atendía antes en las poblaciones rurales o urbano marginales entonces la partera iba a la casa atendía a la gestante y nacía el bebé y eso era lo que sucedía pero si se complicaba esta esta partera no estaba capacitada para poder hacer una extracción manual de placenta para poder actuar ante una atonía uterina una hemorragia un síndrome de coagulopatía intravascular diseminada entonces se morían las pacientes se morían por eso es que se suman a las parteras en lucha contra la mortalidad materna de forma tal que podamos hacer un trabajo articulado con ellas no es que las vamos a sacar o a desplazar totalmente porque es muy difícil ir en contra de la cultura de esta población entonces debemos de incluirlas y cómo hacemos esto bueno conversamos con las parteras les enseñamos les capacitamos en algunas cosas de emergencia que es lo que podrían hacer ellas pero siempre que nos llamen o sea que llamen al personal de salud o llamen a la obstetra al médico encargado en la posta para poder nosotros atender el parto junto con ellas como que ya no las estamos desplazando sino que nos estamos haciendo parte del equipo las estamos haciendo parte del equipo de esta forma también evitamos bastantes complicaciones entonces ya el personal de salud sí sabe cómo actuar él va a poder referir a la paciente detectar prematuramente una complicación y poder salvar la vida de esta gestante otra de las estrategias que se utilizaron también son las casas de espera estas casas de espera se ubican en zonas alejadas donde las poblaciones no tienen un acceso rápido a un puesto de salud sino que tienen que caminar horas entonces en vez de que caminen esas horas unas semanas antes de que se produzca el parto estas gestantes se van a estas casas de espera que están muy cerca a los centros de salud y cuando ya es hora del parto se acercan al centro de salud y tienen su parto institucional es otra de las de las estrategias que también están funcionando pero esto también depende mucho de los gobiernos locales depende mucho de los gobiernos locales de las jurisdicciones de las direcciones de salud en cada zona rural y bien esto es lo que debemos de conocer acerca de las señales de alarma durante el embarazo entonces vamos a ver algunas señales de peligro que la gestante debería de conocer para poder acudir al centro de salud más cercano en caso tuviera alguno de estos signos o síntomas estas son señales de alarma si es que hay un sangrado vaginal o hay pérdida de líquido vía vaginal la gestante debería acudir inmediatamente porque esto puede ser depende si es que es en el primer trimestre puede ser una amenaza de aborto puede ser un desprendimiento de placenta puede ser un embarazo ectópico si es que es un embarazo ya del segundo o tercer trimestre una placenta previa una un DPP etcétera etcétera o podría haberse roto las membranas coreomióticas y podría estar saliendo el líquido amiótico y esto podría desencadenar en un parto pretérmino o prematuro entonces hay que instruir a las gestantes de que si hay ensangrado vaginal o hay una pérdida de líquido amiótico puedan acudir inmediatamente a un centro de salud entonces ¿cómo se dan cuenta de que es líquido amiótico? también ahí hay que instruirlas bien porque el líquido amiótico tiene un color medio transparente ¿ya? y tiene un olor característico que es un olor a lejía ¿sí? un olor parecido al olor de la lejía eso es líquido amiótico no confundir con orina otro si es que la gestante sufre de alguna convulsión o algún ataque ¿no? de epiléptico convulsión también debería de acudir inmediatamente porque esto puede hacer que se desprenda la placenta y haya una muerte perinatal ¿no? una muerte un óbito puede generar un óbito dentro de un óbito es un feto muerto ¿no? entonces puede generar esto ¿qué más? si es que hay un dolor intenso en la boca del estómago esto generalmente cuando hay enfermedades hipertensivas del embarazo sucede un dolor intenso en el epigastrio nos está indicando que podría haber una una alteración en la de la de hipertensión gestacional ¿no? y el bebé debe de moverse todo el todo el rato ¿no? desde que la paciente siente los movimientos del bebé el bebé todos los días debe de moverse ¿cuándo es que siente una paciente que ya su bebé se mueve? más o menos en la semana 20 a la semana 22 ya se empiezan a sentir los primeros movimientos del bebé pero las que son segundigestas tercigestas multigestas ¿no? ya pueden sentirlo incluso desde la semana 17 entonces hay que instruir a que las pacientes desde el momento en que ya sienten el movimiento fetal deben de controlar que todos los días su bebé se debe de mover y cuando ¿cómo van a hacer este control de los movimientos fetales? tienen que hacerlo en tres ocasiones durante el día a partir de la semana 32 ya ellas tienen que hacer un control exhaustivo desayuno almuerzo y cena después del desayuno debe moverse unas tres o cuatro veces después del almuerzo unas tres o cuatro veces y después de la cena unas tres o cuatro veces ¿no? si es que al día se ha movido más de nueve veces contando todos estos tres controles durante el día entonces quiere decir que hay bienestar fetal el bebé está bien el bebé está bien pero si hay menos de nueve movimientos al día entonces ahí sí tenemos que acudir al centro de salud para ver qué está pasando puede que haya oligoamios polidramios alguna alteración fetoplacentaria etcétera etcétera entonces el control de los movimientos fetales es muy importante si el bebé se deja de mover si un día no se movió durante todo el día ya debemos de acudir inmediatamente al centro de salud así mismo si es que la paciente tiene fiebre ¿no? o calentura escalofríos puede ser un indicador de infección y si es que esto va acompañado de ardor al orinar más aún ¿no? entonces cualquiera de estos síntomas ¿no? ardor al orinar o fiebre escalofríos tiene que acudir la paciente al centro de salud si también sienten dolor de cabeza ven lucecitas escuchan zumbidos ¿no? o sea si la paciente tiene tinitus cefalea entonces ahí nos están dando un indicador de que podría haber una enfermedad hipertensiva del embarazo porque esto también las eclampsias preclampsia síndrome health tienen en común de que la paciente va a sentir dolor de cabeza ver lucecitas escuchar zumbidos ¿no? porque esto tiene una causa fisiopatológica entonces advertirle a la paciente que si es que siente esto acuda inmediatamente al centro de salud ahí nosotros ya vamos a tomar la presión arterial vamos a hacerle su prueba de tira reactiva y ver si es que hay proteinuria o no en orina y vamos a actuar de acuerdo al diagnóstico que se le dé ¿no? otro si es que se empiezan a hinchar las manos la cara los pies si es que hay desmayos ¿no? también debe de acudir inmediatamente otra de las cosas que vemos es el aumento brusco de peso ¿y por qué? ¿por qué sucede un aumento brusco de peso? ¿no? ayer estabas pesando 60 kilos y hoy estás pesando 65 kilos ¿cómo en un día podrías haber aumentado 5 kilos de peso? ah puede ser porque la paciente sea esté edematizándose ¿no? se esté hinchando incluso hay pacientes que llegan a Nazarcas ya al centro de salud ¿no? todo hinchado su cara manos pies todo parece un globo realmente y esto también es una una complicación de las enfermedades hipertensivas del embarazo entonces el aumento brusco de peso también es un signo de alarma o la pérdida brusca de peso ¿no? esto también y durante el embarazo se deben de dar las siguientes recomendaciones ¿no? creo que ya nosotros las conocemos evitar el contacto con personas que sufren alguna enfermedad gripe sarampión paperas varicela porque eso puede contagiar a la gestante y complicar el embarazo a las gestantes también les debemos de decir que no tomen café evitar el alcohol no fumar evitar los espacios comunos si es que el esposo o la pareja fuma que lo haga fuera del recinto donde está la paciente ¿no? y a veces lidiar con estas cositas es un poco difícil en las parejas pero hay que tratar de educarlos y no tomar ningún medicamento sin receta médica porque a veces la amiga de la amiga la prima el primo o la misma mamá la suegra les dan recetas ¿no? que que podrían alterar la gestación incluso poner en riesgo la gestación ¿no? incluyendo vitaminas calmantes por ejemplo había una paciente en la en una en un pueblo en Huancabelica que su suegra le había dado una una un antiparasitario ¿ok? pero la suegra no sabía que ella estaba embarazada le había dado un antiparasitario y después como complicación tuvo malformaciones fetales entonces hay que tener mucho cuidado con la automedicación ¿ya? dormir las ocho horas diarias como mínimo descansar 30 minutos durante el día mientras más se va prolongando este embarazo mientras más va avanzando el embarazo hay que tener minutos de descanso mucho más prolongados realizar a diario ejercicios de acuerdo a las indicaciones en los cursos de psicoprofilaxis o estimulación prenatal esas son las indicaciones básicas básicas que se les da a las gestantes y después del parto debemos de tener muchísimo muchísimo cuidado con nuestras puérperas ¿ok? las gestantes que ya dieron a luz toman el nombre de puérperas ¿ya? entonces en la etapa del puerperio ¿sí? se va a completar hasta los 42 días entonces en esta atención postnatal vamos a estar vigilando estos 42 días con la finalidad de detectar complicaciones que puedan presentarse tanto en la salud materna como en la salud neonatal o sea del bebé del recién nacido entonces aquí la paciente va a seguir recibiendo su suplemento de sulfato ferroso y de su ácido fólico porque tengan en cuenta que ha perdido sangre en el parto y si es que ha sido una cesárea muchísima más sangre entonces hay que reponer esa hemoglobina que se ha perdido dándole su sulfato ferroso su ácido fólico y los cuidados en salud del bebé también hay que advertirle sobre algunas señales de peligro del bebé que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva y orientación en consejería en salud sexual y reproductiva aquí ya nosotros vamos a ofrecer algunos métodos anticonceptivos ¿por qué? porque la paciente debe de esperar como mínimo tres años para poder embarazarse nuevamente el periodo intergenésico adecuado es tres años tres años entonces aquí en esta etapa del puerperio es donde nosotros debemos actuar y ofrecerle consejería en salud sexual y reproductiva no solo a la gestante sino también al esposo a su pareja para que puedan decidir un método anticonceptivo ¿y qué métodos anticonceptivos podemos dar aquí en la etapa del puerperio? bueno tengan en cuenta que el bebé va a estar lactando ¿no? entonces como va a estar lactando no podemos dar métodos hormonales que tengan estrógenos sino podemos dar métodos hormonales que tengan progestágenos por ejemplo la ampolla de los tres meses ¿no? la medroxiprogesterona de 150 esta sí tiene progestágenos nada más y nos va a durar tres meses ¿podríamos darle esa ampolla? sí entonces en la en la etapa del puerperio generalmente lo que aplicamos es la inyección trimestral ¿no? la medroxiprogesterona pero también podemos ofrecerle otros métodos como los métodos naturales un método de la lactancia materna exclusiva podemos ofrecerle otros métodos más más seguros ¿no? y de más duración por ejemplo una T de cobre o podemos ofrecerle la ligadura de trompas depende depende de cada gestante ¿no? una paciente imagínense que tiene siete hijitos ¿no? y en este este va a ser este último embarazo va a terminar en cesárea o pucha sería ideal que aprovechando esta cesárea se haga una ligadura de trompas ¿no? porque tiene demasiados hijitos pero no sería recomendable para una que recién es primeriza que tiene es su primera gestación ¿no? para una primigesta no sería recomendable entonces esto va a variar por eso la consejería tiene que ser dada por un personal capacitado ¿no? por un profesional capacitado y esto es lo las señales de alarma que les debemos de enseñar a la a la gestante y también a la pareja para que evitar una muerte neonatal ¿qué pasa? que los recién nacidos ¿no? se llaman recién nacidos ojo hasta los 28 días pueden presentar uno de estos signos de alarma aunque también pueden presentar otros pero estos son los más comunes y los que tienen mayor importancia pueden presentar vómito después de haber ingerido sus alimentos que sea después de haber lactado vómito entonces eso ya es un signo de alarma ¿no? podemos estar pensando en alguna malformación del esófago etcétera o una temperatura alta ya nos está indicando alguna posible infección del recién nacido y con esto también debemos de verificar si el bebé tiene el ombligo rojo o con pus ¿no? y limpiar con cuidado el cordón umbilical utilizando gasa y alcohol ¿por qué? porque el cordón umbilical en el recién nacido es un medio que debemos de cuidar bastante porque se puede infectar rápidamente recuerden que esto está expuesto al medio externo entonces debe de estar cubierto con una gasita hasta que cumpla los 10 días y de los 10 a 13 días ya se va a caer solo el cordón umbilical pero si no por ahí podrían entrar bacterias hongos virus incluso se ha visto de que por ahí es donde entra esta enfermedad de la tosferina la tosferina puede ingresar por el cordón umbilical entonces esto va a generar también fiebre temperaturas altas y hay que estar pendientes del bebé si también el bebé se pone amarillo lo que nosotros conocemos como ictericia tenemos que estar al tanto avisar al médico a los tetra decirle eso a la paciente porque podríamos estar viendo que el bebé tiene un incremento de la bilirrubina y si se incrementa demasiado esta bilirrubina incluso puede generar kernicterus un daño cerebral irreversible totalmente entonces es muy peligroso y si los bebés se ponen azules tienen sus labios azules sus manitas azules o medias moraditas entonces también es otro signo del arma porque no se está oxigenando adecuadamente este bebé podría estar cursando con alguna enfermedad cardíaca pulmonar podría tener una falla en el cierre del agujero oval por ejemplo y eso está haciendo de que su sangre no esté bien oxigenada entonces hay que algunas de estas patologías requieren atención inmediata incluso cirugías operación y bueno eso es lo que debemos de hacer básicamente para disminuir la mortalidad materna perinatal y como ustedes se han dado cuenta son un montón un montón de acciones y cada una tiene un cronograma específico por eso se hacen los controles prenatales y en cada control prenatal se hacen actividades diversas ok y bueno eso sería básicamente todo chicos muchas gracias espero que les haya podido servir de algo espero haber contribuido en algo a su aprendizaje y su formación profesional para Gracias por ver el video.